¿Qué pasa mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Hermanos, vamos a continuar con el contenido de The Last of Us y el lore de las facciones. Y hoy corresponde la facción más violenta y temible de todo Seattle y es sin duda alguna la WLF, el Frente de Liberación de Washington. Vamos a continuar con su historia, con su lore, con sus curiosidades y detalles, pero bueno, nuevamente le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo James López, el cual nos dio la idea de estos videos. Nuevamente hermano, estos videos llevan tu dedicatoria. Y ya sin más show y detalle, vámonos de lleno con la historia del Frente de Liberación de Washington. Estos, informalmente llamados Los Lobos, es una organización paramilitar que existe en The Last of Us 2, los cuales están ubicados en Seattle y actualmente están en guerra con los Serafitas por el control del área. La WLF ha habitado Seattle durante los últimos 15 años, después de sacar al ejército y a la misma Fedra del poder de la zona de cuarentena, luego de una guerra de guerrillas. A lo largo de los años se han vuelto xenófomos de manera similar a los cazadores de Pittsburgh, confiando solo en los demás y actuando de manera sumamente hostil hacia los forasteros. Sin embargo, estaban dispuestos a permitir que algunos forasteros se unieran a ellos, en particular los ex-luciérnagas, como es el caso de Owen, de Manny, Abby, Mel y Nora, debido a su entrenamiento y experiencia. A pesar de su hostilidad hacia los forasteros, se preocupan profundamente unos por los otros dentro de sus propias áreas controladas. El grupo ha desarrollado una comunidad próspera en sus propias instalaciones, teniendo incluso escuelas, hospitales, gimnasios, bibliotecas, granjas, asimismo comedores para todos los militares y talleres en todo el estadio de Century Link Field dentro de la ciudad. Al igual que la comunidad de María en Jacksonville, los miembros de la WLF se conocen bastante bien. Por lo general, patrullan en búsqueda de serafitas con amigos cercanos. Sin embargo, hay un lado muy oscuro de esta comunidad. Para mantener seguros a los que están en el estadio, algunos miembros de la WLF han tomado medidas extremas. En particular, el líder del grupo, Isaac Dixon. No está por encima de torturar y mutilar a extraños capturados, especialmente a los Scars. Esto para poder obtener información, incluso convirtiendo un edificio de apartamentos en un complejo total de prisión para así poder dañar a los prisioneros capturados y sacarles información. Además, muchos miembros del grupo participan en tales métodos de tortura. Y gracias a todas estas conductas brutales, muchos de la WLF no han temido en arriesgarse a ir en contra de Isaac y poner sus prioridades en primera fase. Incluso algunos han desertado y yéndose con los serafitas. Incluso otros se han arriesgado a huir y esconderse en la ciudad para evitar participar en la guerra. Especialmente en el año 2038, ya que Isaac ha respaldado métodos más monstruosos para ganar la guerra. Incluso Abby y sus amigos estaban dispuestos a abandonar el grupo, a pesar de que esto conllevara altos riesgos. Incluso para poder salvar a su amigo Owen de la ejecución. Algunos incluso estaban dispuestos a revelar información valiosa a los serafitas cuando eran capturados para evitar la muerte. Contrastando cuando los serafitas sufrían una tortura significativa sin revelar información cuando eran capturados por la WLF. Poco después de que Tommy, Ellie y Dina llegaran a la ciudad en busca de venganza por la muerte de Joel, Isaac había ordenado a todos los lobos que se reunieran en la base de operaciones avanzada para una preparación de un ataque final en contra de los serafitas. Isaac le admite a Abby que está dispuesto y está desesperado a utilizar los métodos que sean necesarios para ganar la guerra. En respuesta, Abby huye del grupo para poder así ayudar a su amigo Owen. Sin embargo, Isaac finalmente ordena a la comunidad en el hospital que la capture. Solo para que su amiga Nora la pueda ayudar a escapar de nuevo. Al día siguiente, Isaac le ordena a Manny que tome un pelotón y asegure el puerto deportivo para que el ejército de la WLF pueda usar los botes y así avanzar hacia la invasión en contra de la isla de los serafitas. Sin embargo, el pelotón se encuentra con una resistencia de Tommy, el cual está buscando a Abby. Este lleva un tiroteo que deja a Manny y a su pelotón muertos. Otro pelotón llega y encuentra los restos del duelo de los francotiradores, asegurando los botes en el lugar. Al caer la noche, Isaac lanza la invasión. Su asalto sorpresa fue inicialmente exitoso, con la WLF matando a docenas de serafitas y tomando posiciones claves en la isla. Isaac y su compañía toman las calles en un esfuerzo por avanzar tierra adentro hacia las aldeas de los serafitas. En el camino, un soldado de la WLF encuentra y dispara a Yara. Cuando entra para matarla, Abby corre hacia él. El soldado comienza a contraatacar solo para reconocerla. Su sorpresa le permite a Abby romperle el brazo y tomar su arma. Sin embargo, Isaac y su escuadrón se ponen al día. Todos sorprendidos cuando Abby protege al antiguo serafita, Lev. Abby trata de razonar con Isaac, quien acepta llevarla de regreso a la ciudad y reinstalarla. Siempre y cuando ella ayude en la invasión y le permita matar a Lev. Ella se niega, lo que lleva a Isaac a amenazarla con su arma a pesar de adivinar su juicio. Se mueve para matarla, pero Yara lo mata a T2 con su propia pistola. Con esta acción permite que Abby y Lev puedan huir del lugar. Horas más tarde, cuando Abby y Lev llegan al escondite de Eli, encuentran la radio que Dina usaba para rastrear las acciones de la WLF. Llega un mensaje del equipo Echo que revela que los grafitas han demostrado ser demasiado para ellos. Con el equipo Alpha y Bravo muertos, Isaac y su compañía derrotados y los propios Echo informando cientos de víctimas, la mujer de la radio ordena a todos los batallones de la red que se retiren de la ciudad. La invasión ha resultado un fracaso, lo que resulta con la muerte de cientos de soldados de la WLF y paralizó la fuerza y la mano de la obra de la WLF. Habiendo derrotado a las fuerzas militares en Seattle, el Frente de Liberación de Washington son los combatientes experimentados y poseen gran parte de equipo militar. Su fuerza es tal que muchos de los que entrenaron en el territorio fueron asesinados a lo largo de los años y actualmente controlan más territorio que los serafitas. Su número en total es de miles, ya que acogieron a la mayoría de los civiles sobrevivientes de Seattle y los llevaron al Central Link Field. La WLF utiliza perros guardianes, que están bien entrenados para rastrear y atacar a los intrusos a las órdenes de su dueño. Esto complica el sigilo, ya que los perros pueden captar el olor de Ellie. Incluso si la ven, los perros son letales y son totalmente eficientes, capaces de atacar y matar enemigos, tanto infectados como humanos y asimismo a los serafitas. Como lo demuestra con la perra de Abby, Aldis, pudo matar a muchos mientras patrullaba con ella e incluso casi mata a Ellie cuando lo atacan en el acuario, quien solo logró detenerla usando su navaja para apuñalarla a la pobrecita. El grupo está bien provisto, alberga muchos camiones que utilizan para patrullar y con varios mecánicos e ingenieros en el grupo pueden reparar y fabricar municiones para las armas que robaron de los militares. Además, el grupo tiene una disciplina estricta para que los soldados formalicen en la comunidad, con sesiones regulares de entrenamiento en puntería y rutinas de combate y gimnasia en la que participan los soldados, incluyendo el boxeo. Sin embargo, carecen de armadura corporal, en contraste con los Raiders. Incluso el personal médico como Mel todavía posee un entrenamiento básico en armas para así garantizar que todos los miembros sanos sean capaces de defenderse en combate. Sus patrullas regulares y su estricto entrenamiento les han permitido controlar con eficiencia la mayor parte de la ciudad y dominar a los Serafitas en numerosas ocasiones. Sin embargo, según Isaac, las victorias del grupo no son absolutas, ya que se pierden suficientes escaramuzas pequeñas como para que haya un número considerable de miembros de la WLF muertos cuando se realizan estas operaciones. Isaac personalmente creía que el grupo no podría seguir sufriendo tales pérdidas sin perder la guerra a largo plazo. Sin duda alguna, el Frente de Liberación de Washington, a pesar de ser altamente armado y tener gran posicionamiento en todo Seattle, logró perder la guerra simplemente por las malas decisiones de Isaac. Probablemente jamás volverán a ser lo que un día fueron, sin embargo, aún quedan muchos en sus refugios, por lo cual la historia de la WLF aún está por terminar. Así que pues bueno, ahí tienen toda la información respecto a esta facción, espero que haya sido de su agrado. Saben que esas sí me apoyan demasiado con su like, suscribiéndose al canal si aún no lo están y activándose todas las notificaciones. Les dejo estos tres videos que estoy seguro que les van a gustar y encantar. Yo me despido Raza, que estén de poca madre y nos estamos viendo en los siguientes videos.